Es probable que hayas visto parejas bien vestidas de hombres o mujeres jóvenes con placas negras caminando por las calles de tu vecindario o ciudad. Quizás incluso tocaron a tu puerta y quisieron compartir un mensaje de Jesucristo. Esos jóvenes quieren compartir mensajes de Jesucristo porque ellos, como sus misioneros, están sirviendo como representantes de Él. Entonces, ¿qué hacen los misioneros? ¿Y por qué lo hacen? Los mormones, llamados correctamente miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, han enviado misioneros a enseñar sobre Jesucristo desde que la iglesia fue organizada en 1830, pero ellos no fueron los primeros a los que se les ocurrió la idea. Los misioneros han enseñado sobre Jesucristo desde que la gente ha vivido en la tierra, mucho antes de que Cristo mismo naciera. Más de dos mil años antes de que Jesús naciera de María, el profeta Noé enseñó a la gente sobre Cristo y los invitó a bautizarse en su nombre y seguir sus enseñanzas. Lamentablemente, no le fue muy bien. La gente no escuchó a Noé y Dios inundó la tierra debido a la iniquidad de ellos. Pero eso no impidió que los misioneros testificaran. Isaías lo enseñó todo sobre la venida del Redentor 700 años antes de que Él viniera. Y luego, después de que Jesucristo vino y ministró, enseñó y expió los pecados del mundo, sus apóstoles continuaron recordando e invitando a las personas a seguir sus enseñanzas. Así que no es sorprendente que hoy en día continuemos con la obra misional. El primer misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue Samuel Smith. Fue llamado a ser misionero por su hermano, el profeta José Smith, poco después de que la Iglesia fue organizada. En los casi 200 años desde que Samuel sirvió como misionero, el Señor ha llamado y ha asignado a más de un millón de hombres y mujeres de la Iglesia a enseñar y ayudar a la gente en todo el mundo. Los misioneros son miembros normales de la Iglesia. No reciben capacitación formal para ministrar, solo algunas semanas en el Centro de Capacitación Misional conocido como CCM. Los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días son voluntarios de tiempo completo sin sueldo. En su mayoría son solteros de menos de 25 años. Las parejas casadas y jubiladas también pueden servir en misiones, así como las mujeres solteras. Los misioneros son enviados únicamente a países donde sus gobiernos permiten que la Iglesia funcione. Hay unas 400 misiones en el mundo, en cada una hay una pareja madura y dedicada sirviendo como líderes. Los misioneros no solicitan que se les asigne a una determinada área, ni saben de antemano si será necesario que aprendan un idioma. Los misioneros de la Iglesia sirven porque aman a Dios y a sus semejantes. Creen sinceramente que Dios ama a sus hijos y quiere que ellos aprendan acerca de Él. Quieren ayudar a las personas a encontrar sentido, propósito y dirección en su vida. También quieren ayudar a las personas a sentir el amor que proviene de guardar los mandamientos de Dios. Ya sea que sirvan en su país de origen o que vayan a un lugar lejano completamente desconocido para ellos, los misioneros tienen las mismas responsabilidades básicas. Amar, servir, enseñar y bautizar. En el Nuevo Testamento Jesús dio un mandamiento. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El propósito es que toda la gente de todas partes tenga la oportunidad de aprender sobre Cristo y seguir su ejemplo de fe y bautismo. Puesto que Dios ama a todos sus hijos, Él envió a su Hijo a morir por todo el género humano. Dios quiere que todos sepan esto. Las personas merecen saber esto. Merecen saber que debido a que Él hizo esto, todos pueden volver a vivir con Dios y Jesús si siguen sus mandamientos. Los misioneros han enseñado estas cosas a las personas desde miles de años antes de que naciera Cristo hasta el día de hoy. La obra misional y por qué la hacemos. Ahora ya lo sabes.